Bueno y el saludo aquí a toda la tribu, bueno ya, aterrizamos, ya estamos en... Aterrizamos no, llegamos en barco, llegamos en barco, aquí estamos, aquí estamos, estamos en Buenaventura, ya llegamos de nuestro super viaje al Santuario Fauna y Flora Isla Malverno, nos fue divino, grupos de tiburones martillo, galápagos, mejor dicho, estaban todos ahí, así que los esperamos muy pronto en Malpelo, eso sí, usos responsables. Sí, total, vení, vení Sandra, no me vaya, bueno, ¿qué sigue para la Fundación Malpelo? ¿Qué proyectos tenemos pendientes? ¿Cómo podemos apoyar? Porque mucha gente de la tribu todo el tiempo me dice, bueno, yo quiero, a mí me gustan los tiburones, la fauna, tal, ¿cómo puedo aportar? ¿Qué podemos hacer desde allá, de los que nos están viendo? Bueno, pues primero, ojalá visiten o si no vuelvan a Malpelo, nuevamente, buceos responsables, no agarrarse, cuidado con la flotabilidad y la Fundación sigue trabajando, apoyando a parques nacionales en sus diferentes programas, en control y vigilancia contra la pesca ilegal, investigación y monitoreo, estamos haciendo el seguimiento satelital y acústico de tiburones en general, las migraciones, ya encontramos el área de crianza donde los tiburones adultos de Malpelo llegan a la costa norte del Pacífico Colombiano para tener a sus bebés. Seguimos con nuestro programa de educación y comunicaciones, el programa ecoturismo, promoviendo el ecoturismo hacia el santuario Fauna y Flores de Malpelo y bueno, y consiguiendo recursos financieros para apoyar el área, que nunca faltan. Bueno, redes, información, la gente donde se puede conectar, todo lo que quieras saber un poquito más. www.fundacionmalpelo.org ¿Y redes? Instagram. Instagram también, Fundación Malpelo. Fundación Malpelo, ok. Así es. ¿Listo? ¿El canal de YouTube tienen? Eh... Próximamente, buena idea para ir a ver los tiburones aquí. Próximamente, bueno, me has encargado. Listo, ok. Vale. Saludos, talento, naturalmente humano. Toda la tribu de cetáceos. ¡Qué, qué, qué... ¡Viva! ¡Viva! ¡Genial, viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.